Música Sabemos que la infección por el virus del papiloma humano en las mujeres es una de las causas más importantes para que se produzca primero una lesión premaligna y si es que esta no es detectada, posteriormente cáncer de cuyo uterino. Lo que se busca es que la mujer vacunada produzca anticuerpos, que son como una especie de defensas, para que esta mujer vacunada pueda defenderse de la infección contra el virus del papiloma humano. De esta manera se evita inicialmente la infección contra el virus del papiloma humano, posteriormente las lesiones premalignas y finalmente el cáncer de cuyo uterino. De las múltiples estrategias que han sido probadas en el mundo, la implementación del sistema de vacunación en los colegios es la que ha demostrado la mayor efectividad. Se escoge un grupo etario, aproximadamente entre los 9 y 14 años, por convención más o menos la mayor parte de los países ha escogido el grupo de 11 años de edad, que en el Perú corresponde al quinto grado de secundario, y a este grupo de edad se vacuna con una alta cobertura, por encima del 80%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!